Sin equipos extranjeros, sin paisajes como este fuera del Valle Central, y con menos etapas. Así tendrá que realizarse la edición 56 de la Vuelta a Costa Rica, debido a que la pandemia destrozó por completo el calendario de la UCI y los planes de la FECOSI para este 2020. Vamos a tener que hacer algunos cambios, tal vez más centrada y más corta las etapas, no salir de la meseta central, que es muy complicado, tal vez no con equipos extranjeros. El presupuesto se reducirá al 50%, por lo general organizar la Vuelta tiene un costo entre los 150 y 200 millones de colones. Ya hemos oído que los recursos del ICOER van a reducirse un 50%. En condiciones normales, estos son algunos de los elementos que resaltan este evento. 1.350 kilómetros de recorrido, 15 equipos, 11 etapas, 110 ciclistas y 20 comunidades. Todo eso se verá reducido aproximadamente en un 30%, pasando a 1.000 kilómetros de recorrido, a 12 equipos profesionales, a 8 etapas, a 80 ciclistas y 15 comunidades. La FECOSI se rehúsa a la cancelación total de este evento, que siempre se realiza en la segunda quincena de diciembre. La FECOSI se reúsa a la cancelación total de este evento, que siempre se reúsa a la cancelación total de este evento.